Cuba Información El portal digital español eldiario.es narra una situación tremenda. La madre de un ciudadano cubano que fue acogido como refugiado político por el gobierno español. Llegó a la península en febrero de este año a través del reagrupamiento familiar. Su situación es legal y tiene permiso de residencia. Sin embargo, a pesar de padecer osteoporosis, diabetes e hipertensión y no tener ingresos, la seguridad social le niega la tarjeta sanitaria. La razón, con la política de recortes del gobierno del Partido Popular, en los hospitales públicos españoles ya no se atiende ni a las personas inmigrantes en situación irregular, ni a aquellas que, aún legales, han obtenido un permiso de residencia no laboral después de abril de 2012. El hijo de esta persona es, según el diario, un refugiado político, es decir, un oponente a la revolución cubana que, curiosamente, denuncia y se indigna por la falta de cobertura sanitaria de su madre en el Estado español. Incluso afirma que sus amigos, cuando viajan a Cuba, le traen medicinas, porque allí son más baratas. La ONG Médicos del Mundo y la plataforma Yo Sí Sanidad Universal apoyan a esta mujer, que necesita diario insulina, morfina y calmantes por valor de 100 euros al mes, en una familia que apenas ingresa a 460. Para cerrar el círculo, las empresas privadas de salud, debido a la edad de la paciente, 71 años, le exigen para admitirla como cliente, asegurar a cuatro personas más de su familia, menores de 35 años, por un monto total de 600 euros. Son lecciones de capitalismo en estado puro que, desgraciadamente, llegan a cuentagotas a los grandes medios de comunicación. La ONG Médicos del Mundo